Música Música Muy breve, en esta ocasión Realmente Tengo Un doble motivo Para sentirme Orgulloso y feliz De esta reunión Es obvio que El primer motivo Es poder Convivir con ustedes Un Fue una felicitación muy despiposa A mi maestro Y a todos Que han sido De nuestra querida escuela Y el segundo motivo De orgullo Es que en esta ocasión Vengo con la Representación personal De mi general secretario Mi general secretario En esta administración Ha estado apoyando Decididamente Al servicio De sanidad militar Sabemos que Estamos en una Administración austera También sabemos Que los recursos Que se le han destinado A otras instituciones Ha sufrido Algunos Recortes Pero Puedo asegurarles Que el recurso Disponible Para la atención médica No ha sido Modificado En ningún momento Al contrario En esta En estos primeros meses Tenemos Más apoyos Que En iguales circunstancias Del año pasado Será muy breve Nada más Quiero leer un párrafo De este documento Que Mandó el señor secretario Entre otras cosas Dice Que se siente muy agradecido Por la invitación Que este grupo Le ha hecho Para acompañarlos En este evento Sin embargo También ofrece Sus disculpas Por no poder asistir Ya que otros compromisos De carácter Institucional Le impidieron Estar Presente Y manifiesta Sus deseos O que los objetivos Planteados Para esta reunión Se alcance La plenitud Y que este evento Sea todo el mes Yo creo que Esos objetivos Se alcanzan Desde el momento En que Los médicos militares Pueden reunirse Desde el momento En que Los médicos militares Comparten Con sus compañeros Con sus maestros Momentos como este Por eso Solamente quiero Terminar diciendo Que Es un doble orgullo Para mí Ser En este momento El representante El señor secretario Pero además Ser el director De sanidad militar Y a mis maestros Mis respetos Y mis felicitaciones Más sinceras Gracias Que nosotros Reconocemos Una escuela Médico-militar No una escuela Militar De medicina Primero es el sustantivo Y luego el adjetivo Honroso de militar Pero así como Lo sustantivo Del colegio Era lo heroico Heroico Colegio militar Y no escuela Militar De Déjame usted Ese mensaje El sustantivo Es médico Y el adjetivo En rojo Es militar Esperamos el cambio Gracias 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 Bueno Académico Que tenemos Que es el Congreso De México Militares En la ciudad De Bajaca Que es el Congreso Que es el Congreso Gracias por ver el video. 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 Gracias.